Hoy hemos hablado de caza, también hemos hablado de tecnología, hemos hablado también de automoción, que nos falta música y buena música es la que vamos a escuchar a continuación de la mano de dos miembros de JADFM, un grupo palentino y casi casi sin presentaciones, Chema y Tito, buenas noches a los dos. Buenas noches. Que ya os conoce mucha gente y la verdad es que la Feria Chica nos ha sido una excusa perfecta para que esta noche estéis aquí porque habéis estado en Palencia ofreciendo un concierto a los palentinos a pesar de ese mal tiempo y a aquellos que les tengamos que refrescar la memoria o a aquellos que digan anda, si yo soy seguidor de JADFM, pero que es que realmente no sé cómo empezaron, en qué año, qué discografía tienen hasta el día de hoy. Cuéntanos, Chema, pues cuál es vuestra historia, que es muy larga, por cierto. Joder, larga, sí. Empezamos en el año 91, que ha llovido ya y bueno, la verdad es que ha sido año a año. Empezamos los tres hermanos con un par de amigos y pa'lante. Tiramos con todas las consecuencias y digamos que los resultados han ido llegando con los años. Poco a poco han ido llegando un disco tras otro y ya vamos por el décimo disco. El décimo, que pocos grupos buenos lo pueden decir, ¿eh? No, la verdad es que por trabajo desde luego no va a quedar por nuestra parte. Nos gusta lo que hacemos y es de lo que se trata, de hacer buena música, de disfrutar con lo que hacemos y sobre todo sentir lo que hacemos y poner al alma ahí. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y la evolución que ha seguido el grupo, bueno, pues yo creo que todos lo hemos podido apreciar. Y recientemente, no sé si de las últimas incorporaciones, ahora me lo doy a Tito, sí, me dice que sí, pues es él precisamente. Y además es que le has introducido un cambio al grupo, que si algo ya le faltaba, que eran muy poquitas cosas, era justo el toque que tú les has dado. ¿No? ¿Por qué? Pues nada, yo le he dado el toque del baile, que era la chispa que faltaba al espectáculo, ya para que fuese una bomba. Con lo que me gusta a mí el baile, o sea que ahora, además de buena música, cuando vayamos a veros el baile no va a faltar. Pero ¿de qué forma? ¿Qué pasa? ¿Cuántos componentes sois y quiénes bailan? Divertido, somos dos componentes que cantamos y bailamos. Una chica, mi compañera Miriam, y yo. Y de la forma más amena, más divertida, de intentar atraer al público a nuestro espectáculo, que les guste, se motiven, bailen un poquito con nosotros, y a la vez que sin quitar el punto de profesionalidad que tenemos. Claro, pero que eso, si ya de por sí supongo que un grupo tenga que ensayar mucho, que se me cae a mí el pinganillo, supongo que con el baile los ensayos hayan incrementado mucho más, porque ahí la compenetración tiene que ser máxima, no Tito. Sí, sí. Hombre, yo tengo mucha suerte, porque mi compañera ya llevábamos muchos años bailando juntos, entonces, quieras que no, eso ya es un trabajo menos que tienes que hacer, el compenetrarte con tu pareja. Pero sí, han sido muchos ensayos y muy duros. Lo bueno que tiene es que al final se ven los resultados, el trabajo siempre sale, y cuando hay talento y ganas, al final eso se pone encima del escenario, y la verdad es que los que pudieron estar en el salón, el día 11 de mayo, la verdad es que estuvo fantástico, el concierto lo dimos todo ahí en el escenario, y sinceramente, la verdad es que para nosotros tocar en Palencia y tocar en el salón fue un auténtico lujazo, y la verdad es que en el sentido, lo que comentaba Tito, del espectáculo total, eso es un punto impresionante, porque ya no es solo la cuestión musical, ahora llega la cuestión del baile, de vivir el baile, de disfrutar, y sobre todo, lo que es el espectáculo total. Y si tuviéramos que definir la música que hace JADE FM, Chema, ¿cómo la podríamos definir? ¿Para qué tipo de público va dirigida especialmente? Pues yo creo que ahora mismo, prácticamente para todos. Lo mejor entonces, que se abarque todo. Porque fíjate que había una parte que, entre comillas, de, digamos, de música que no habíamos tocado mucho, como es la música funky, música de los años, disco de los años 70, y Tito, en ese sentido, ha metido ahí un poquito esas influencias, y creo que está funcionando muy bien, para ya, digamos, para abarcar todo tipo de público, y además, lo bueno que tiene que esa música, además, con las coreografías, pues es... ¿Era el tipo de música que estabais acostumbrados a bailar, o no? Sí, 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 totalmente. Bueno, entonces, vamos, se ha venido como anillo al dedo esta incorporación en JADE FM. Hombre, lo que bailamos ahora con ellos, respecto a orquestas y esto, no. No es lo que hemos bailado siempre, pero siempre intentamos meter el puntito de funky. Bueno, está bien ahí, que la evolución es buena siempre. Por ejemplo, una salsita, pero que haya algo siempre de funky, que le da sabor. Los telespectadores estarán viéndonos ahora, y dirán, yo la conozco a Miriam, sé que no van a dejar que se marchen, sin que toquen, o sin que bailen, y no se confunden. Así que, Chema, yo que veo yo aquí, la guitarra por aquí abajo, os voy a pedir ya que os coloquéis, y que nos cantéis algo, que nos vais a cantar.